Bueno, ¿qué vas a hacer entonces, Ramón? ¿Qué vas a hacer? ¿De cuáles hamburguesas quieres? ¿De cuño? ¿De cuño quieres? ¿De cuño quieres? ¿Y si nos echamos un marito mejor? ¿Que tú no le paras a la verga? ¿Qué es tu madre, Ramón? ¿Entonces? ¿Hamburguesita? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De junior? ¿Dónde es eso? ¿De nada de hacerla? ¿Qué hiciste anoche? Mi nombre es Machín ¿Fuiste a dónde? Que era chica mala ¿Y cómo te fue? Es Machín ¿Machín? ¿De qué chavo es el hermano? ¿Eh? ¿Se acabó el dinero ya entonces? ¡Más de mí! ¿Entonces que le hicimos que te pongan una feria más a qué nombre? Sí ¿Dile pues? ¡Eh! El más chavo, más! Más 500 para viejas ¿Y para comernos? También ¿Y qué te gusta comer, gordo? Marisco ¿Qué más? ¿Comer marisco, viejas? Bueno, entonces vamos a comer Esperamos, pues ya cada quien una hamburgada chiquita Para que casi el dinero no es una chiquita ¿O cómo la quieres tú? Grande ¿Y a ver qué tan grande? Sí ¿Así? ¿Y de cuántas carnes? ¿Qué tan alta? De dos pisos ¿De dos pisos? ¡Mierda! ¿Y una coquita chiquita, imagina más? ¿O cómo la quieres la coca? De grande ¿La grandota? ¿Qué tan grande? Así ¿Qué tan grande tú, madre? Oye, mande un saludo a todos tus seguidores, pues, de Facebook, ¿de dónde? ¿De Instagram? ¿De dónde? ¿De Instagram? ¿De dónde? ¿De YouTube? ¿De YouTube? ¿Y de dónde más? ¿En el otro lado? ¿Y el chango? El chango cerote es jota ¿A poco es jota el chango cerote? ¿Me vas a bajar a una novia? ¿De qué? ¿Me vas a bajar a una novia? ¿Le vas a bajar a una novia? Sí ¿A poco te gusta la novia el chango? ¿Eh? Sí Con razón, tú eres el pendejo que te hizo la entrevista Le sacabas plástica a toda la muchacha y... 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 La madre, tú estás con la changa atrás Oye, te enseñe la quechua de la gente Pues te la compres, pues Dile que te compres la chucha, dale ¿Eh? Dile que tú la mandas a hacer, dile ¿Qué vas a hacer, yo? Tú la mandas a hacer y la vende, va Oye, esa cara parece de los cacagotes japoneses, ¿no? Sí Es de hermano ¡Hola! Ah, eres tú Ay, es porque esa era de cacagotes japoneses, güey ¡Aaah! ¿Y qué vamos a hacer anoche, güey? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer anoche? ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? ¿Qué? ¿Quién está? Ay, cabrón A ver, cabrón ¿Qué quieres, güey? El gancho ¿Eh? ¿Te equivocaste? El gancho está enfrente, ¿no? No El gancho está enfrente, güey No, gracias, neto Ajá Un salito, ¿no? ¿Te regalo? ¿Te regalo, a ver? ¿Vario? Sí, tato Sí, tato ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué es muy buena? ¿Cómo la regla mejor? No, esta es más buena ¿Más buena? ¿Más buena está? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda? 870, cabrón Para la noche Ay, lo que te dio, ¿qué? ¿Eh? ¿Lo que te dieron ayer? ¿Lo que te dio ayer? Todo es para las 10, que todas No, pero el dinero que te dieron ayer ¿Ayer? ¿Y después? ¿Y después? ¿Ya acabó, qué? ¿Quieres más? Otros, más ferias A ver, a ver, déjame la foto un poquito A ver, déjame la foto un poquito Ajá ¿Va a empezar o qué? A ver A ver ¿Ahorita bueno, güey? A ver A ver A ver Epa Espérate, nomás voy a ver si hace tocino Espérate, va a hacer tocino, güey Espérate, va a hacer tocino, güey Espérate, va a hacer tocino Espérate, va a hacer tocino Saludos ¿Y la otra? ¿Ote va a derretir la nieve? ¿Se va a derretir la nieve? No hay ni modo ¿Y las otras que ibas a tomar tú como estaba? Ay, chido Ay, chido Ay, chido Ay, chido Bye, chido Bye, chido Bye, chido ¿No es? ¡Ay! Andale a perder la nieve porque tiene muchos negocios de verdad Sí, 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 sí ¿Santón? ¿Le dito a Herber? Aquí estuvo el este Omar ¿Qué es esto? ¿Le dieron a Herber? ¿Esta era a Herber? ¿No? ¿Esta nueva? ¿Esta nueva? ¿No? ¿Esta congelador? ¿Dile para que nadie le guarde? ¿No? ¿No va a dar algo? ¿Ah? ¿Que no le va a dar dinero? ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Esta es? ¡Esta es! ¡Esta es la bolsa! ¡Esta es! ¡Yo no trabajo por una copa! ¿Se quiere? ¡No, no quiere nada! ¿Puedo una 500 para que salga? ¿Sí? ¡Multa! ¡Téndile, téndile! ¿Quieres mi nieto? Enseñale este. ¿Esta si te gusta? ¿Esta no quiere? ¿No quiere? ¿No quiere? ¿No quiere? ¿Qué maldito te diste? Ah, pues no, 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 no quiere, no quiere, vámonos, vámonos. ¿Esta es de alcohol? ¿Esta es de alcohol? ¿Esta es de alcohol? ¿Esta no da dinero? ¿No? ¿Esta no? ¿Esta no lo está? Oye Muchas veces, gracias por lo que mày Uy ¿Esta es de alcohol? Ayer se viene, viene a pagar, no viene a hacerse prenderse.